Y ya estamos con Fernando Laje, él es famoso en redes sociales, podríamos decir, porque tiene muchos seguidores, recomienda series, películas, cinéfilo, pero empezó estudiando periodismo lógico y de a poco fue encontrándole la vuelta, o la beta por lo menos, a ver por dónde quería ir esa carrera. Comenzando por lo que tiene que ver con tu camino, el camino que todavía estás transitando y que estás haciendo, Fernando, ¿cómo es que te empezás a correr para el lado del cine, de los contenidos de cine y empezás a recomendar por ahí? Bueno, todo empezó, yo estudié periodismo, nunca conseguí, digamos, trabajo en un medio, sino que yo me fui especializando más en todo lo que era redes sociales, trabajé mucho tiempo como community manager, y todo empezó, digamos, porque me despidieron del trabajo que estaba. Está muy bien, porque a veces viste que las malas noticias de repente después se abren otras puertas, y está bueno contar esas historias también. Fue algo así de estaludo, de nada así, te pensás que no sé hacer crecer una cuenta, o sé cómo... A ver, a vos te despidieron de una cuenta en la que vos estabas trabajando como community. Sí, yo trabajaba en una agencia, en una agencia teníamos diferencias de cómo llevar algunas cuentas, y bueno, me despidieron y dije, bueno, yo voy a demostrar que yo puedo hacerlo crecer, y me mandé a recomendar, que en este caso lo que me gustaba a mí es el cine, siempre me gustó, yo de hecho estudié guión también. Entonces empecé videos sin mostrar mi cara, viste, dando curiosidades, qué sé yo. La cuestión fue creciendo, y nada, empecé a salir yo, y bueno, no sé, esto como que se descontroló, creció muy rápido, pero famoso es demasiado, ¿no? Está bien, pero el arroba, ¿cómo es? Decilo para los que no te conocen y lo quieren empezar a seguir del otro lado. Bueno, arrobaferlagiokey. Arrobaferlagiokey, que hoy tiene cuántos seguidores. Y hoy 280.000 casi. Bueno, y en muy poco tiempo me decías vos. Sí, estoy en todas las redes, o sea, más o menos está parejo. O sea, no solo Instagram, pero sí, fue en poco tiempo. Yo, esto fue hace casi un año y medio. O sea, pensá que yo el otro día encontré una captura mía de agosto del año pasado y tenía 20.000 seguidores. Sí, mirá. Y fue todo este último tiempo. De hecho, más este año, inclusive. Ahora, qué loco que cuando apareció tu cara, subieron seguidores. Sí, es que, bueno, creo que le dio como una entidad, ¿no? ¿Quién te está hablando? Y se personalizó un poco. Y dejó de ser contenido que aparecía así, que podía replicarlo cualquiera. De hecho, me estaba pasando que me replicaba cualquiera. Y fue como, bueno, voy a empezar a hacer eso. Y no sabés, así por las estadísticas, que uno puede como verlas, si hubo alguna publicación, algo determinado que disparó, tal vez alguna peli o serie en el momento. Sí, sí, hubo un video en particular que yo lo dejé anclado ahí, que hice, hablé sobre tres películas de viajes en el tiempo, hizo 12 millones de... Ese fue como el que más me hizo crecer, digamos, ¿no? Que fue como el que más pegó. Sí. Pero después, más o menos, rondan los entre, no sé, 70.000 y 100.000 vistas. Claro. Pero teniendo una experiencia de tanto crecimiento en un corto plazo y viniendo ya con experiencia vos como community manager, me imagino que tendrás un poco estudiado cuáles fueron esos tips que hicieron que crezca de esta manera tu cuenta. Digo, que aparezca tu cara puede ser una, ¿no? Que quien mira la cuenta quiera saber quién le está hablando del otro lado, pienso. Pero, ¿qué más? Bueno, o sea, sí hay como una fórmula como para que el video tenga cierto dinamismo. La verdad que yo también quizás es porque estudié guión también, entonces es como que apliqué ciertas cosas de lo que yo sabía. O sea, es como que espero que tenga un gancho para que la gente se quede viendo el video y después contarles un poco más de la película o lo que sea en cuestión, ¿no? O sea, aplico cierta estructura. Claro. A diferencia de lo periodístico, ¿no? De lo más importante adelante es como, bueno, el nombre de la película va a lo último, o cosas así que es para que vean todo el video ese. Exacto. Las técnicas. Y ese mismo video lo replicas en todas tus soportes, en todas las redes, en TikTok, en Instagram. Sí. La cuenta donde más tengo es en Instagram, pero bueno, también TikTok, YouTube, todo. Y no necesitaste adaptar los videos por el tema de duración, por ejemplo, que es un gran punto para los que creamos contenido, es el tema de la duración. Porque, bueno, la gente pasa, ¿no? El reel y como que quizás vos lo más importante le ibas a decir después, justo cuando pasaron. Claro, pero vos fijate que la estructura de reel, que fue algo que implementó TikTok, fue algo copiado por las demás. Por Instagram pusieron el reel, por YouTube, ¿no? El short. Entonces es como más o menos tener un estándar que vaya de entre, no sé, 30 a 40 segundos. Claro. Y eso sí lo podés replicar en todas las otras redes sociales. Obviamente yo cuando, no sé, hago contenido para YouTube, hago videos largos con otro formato, también como para eso, ¿no? Pero ese mismo reel lo podés trasladar a cualquier otra red social. Claro. ¿Cómo es la interacción con quienes empiezan a seguirte o quienes te leen, quienes te preguntan cosas, digamos, ¿cuáles son los intereses de tus seguidores? Y, bueno, no sé, es variado. O sea, me pasa que, no sé, te hablan y te dicen, ah, recomendá o recomendaste tal película o hablaste de esta, ¿tenés algún video? Ah, sí, hay mucho de eso. También hay mucha gente que te critica. Eso fue como lo más chocante cuando empezás a crecer, que te das cuenta de, bueno, gente que tira hate. Quizá encontrarse con eso fue lo más chocante, ¿no? El de crecer. Pero, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay mucha gente que le tira buena onda, que te van a empezar. Además, tirar mala onda es gratuito por las redes sociales. Sí, es fácil. Entonces hay muchos que les gusta hacer ese ejercicio. Claro. Y hay que aguantarlo. Pasa mucho. Sí, bueno, es como que creo que vas desarrollando anticuerpos con el tiempo, ¿no? A medida que va pasando. Lo vas viendo, lo vas naturalizando y... Pero hay de todo. O sea, realmente hay un montón de gente que te tira buena onda o que te piden si es que le podés recomendar cierto tipo de películas, ¿viste? Yo lo voy guardando, les voy contestando a la gente, ¿viste? Porque odio esos que... Tienes algo, un par de seguidores y no te contestan como si no lo vieras y los ves. Claro. Los ves los mensajes. Entonces yo trato de contestar a todos. O sea, por lo menos... Está bueno eso. Sí. Y la reacción de tu familia, amigos, amigas, cuando empezó a explotar ahí como, mirá a este pibe. No, no, contento, sí, obvio. Estábamos todos muy contentos. En principio, nada, no me daba nada y ni hacía nada con esto. O sea, era pocos seguidores, me costaba un montón. Era remarla para no saber a dónde vas. Porque en principio empezás con una cuenta con cero seguidores, hablándole a nadie. Y bueno, sin el apoyo de toda esa gente, amigos, eso, que le dan tus primeros likes, tus primeros seguidores, ¿entendés? No llegás a donde tenés que llegar, digo, ¿no? Y también la constancia, ¿no? ¿Cuál fue tu último video, tu última recomendación? Si fue de cine, de serie, ¿recordás? Sí, mi última recomendación... O tu último video. ...más viral, digamos, fue una que también... Viajes en el tiempo creo que a la gente le interesa mucho. Me gusta mucho eso. ¿No? Si se llega a descubrir la forma de viajar en el tiempo, ¿no? Pea mucho. La serie se llama... O es un número. 20... 20... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre. Pero ese fue entonces el último que más se viralizó, no el último que publicaste. Claro, el que más se viralizó. Lo último que publiqué fue un video hablando sobre cómo fue la cancelación de James Franco, el actor. Porque no solo me echo el hecho de hablar de películas, sino a veces cuento. Si no contenidos de cine como también en general. Bueno, ahí justamente hubo muchas preguntas en relación a la serie esta que yo te estoy diciendo, que el actor principal es James Franco, y mucha gente preguntaba, bueno, ¿por qué lo cancelaron? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no apareció más? Entonces hice un video al respecto. Claro, a partir de las preguntas. Claro, por eso tomo mucho las cosas que va preguntando la gente. No, yo te lo preguntaba porque no vamos a dejar que Fernando se vaya sin que nos recomiende algo, ¿no? Claro. Ya que es sábado a la noche, quizás del otro lado, no sé, ¿se te viene a la cabeza algo último para recomendar? Mirá, se me viene a la cabeza con respecto a la temática del programa, quizás, ¿no? Me parece como ya que se estrena la cuarta temporada de Sex Education, por ejemplo, creo que está bueno como para que es el cierre de toda la serie. Y si no le dieron la oportunidad, no saben de qué se trata, creo que explica con una bajada para adolescentes, ¿no? Para jóvenes, todo como es la introducción en el mundo de lo sexual, digamos, ¿no? Y, bueno, habla sin tabúes y puede ser chocante quizás para una persona grande, pero para los jóvenes creo que es una forma de instruirse por fuera de los métodos convencionales y que está muy bien. Y es súper necesario. Sí, sí, sí. Buena recomendación. Gracias, Fernando, por estar. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad.